Queremos destacar que para la fuerza de tarea Rosario, Endarmería Nacional, ha desplegado los distintos destacamentos móviles que están desplegados a lo largo y ancho de la República Argentina. También la Unidad de Fuerzas Especiales Alacrán. Técnicos de investigación criminal. Dos equipos de criminalística y estudios forenses. Conformado además por un Estado Mayor Especial. Personal y medios de aviación. Vehículos aéreos no tripulados.